La Junta ha pedido la retirada de varias marcas de pinturas infantiles que al parecer pueden ser tóxicas. En algunas de ellas se han detectado niveles elevados de plomo o cadmio. Hoy hemos preguntado a varios especialistas cómo pueden afectar esos componentes a la salud. El Ministerio de Sanidad, a través de la Agencia Española de Consumo, ha publicado en su web la relación de marcas y productos potencialmente tóxicos. Hasta seis tipos de pintura de dedo que contienen metales pesados como arsénico, cadmio o plomo. El arsénico quizás yo creo que sería lo que menos tendría que preocuparles de la sustancia que se han encontrado en los botes. No es deseable, pero quizás sea más importante los otros. El problema del cadmio y del plomo es que se fijan a los tejidos del organismo. Hablamos de huesos, hablamos también de vísceras blandas, hablamos del cerebro. Una acumulación perjudicial para el organismo y cuyos niveles de absorción aumentan en el caso de los niños. No solamente por hábitos de que a lo mejor estén pintando y se lleven las manos a la boca, sino por el simple hecho de estar en contacto, absorben hasta cuatro y cinco veces más que nosotros su organismo. El problema que tiene, por ejemplo, por plomo o cadmio, que pueden llegar al cerebro también y producir retrasos en su desarrollo neuronal. A nivel del cerebro se depositen y alteren el desarrollo normal, sobre todo del niño, que está en unas etapas muy susceptibles. Y pues problemas de comportamiento, de desarrollo intelectual, de desempeño en el colegio, fundamentalmente. Pero vamos, para eso tiene que ser una exposición prolongada durante mucho tiempo y unos niveles muy altos. Importante aclarar que no toda la pintura conlleva riesgos para la salud. El consumo ya ha retirado del mercado los productos calificados como tóxicos, por lo que desde los comercios aseguran que las marcas que se comercializan a día de hoy son seguras.